Me dijeron, queda reportado, pero de ahí no pasan, no se reporta, pero no pasan. Y los muchachos aquí han llamado también, han llamado después, los vigilantes. ¿Y qué respuesta reciben? No, no, que van a venir, no vienen. Cómo se desperdicia, ¿verdad? Y fíjense en el verano cómo sufrimos por la falta de agua, porque la quitan por horas en todas partes. Gracias. 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 Buenos días. Mucho gusto. Es que este juega en Exo. La uno. Buenos días. Buenos días. Gracias.